¿Qué es el Día del Padre? Es que analicemos un poco el papel del papá. Yo mire, hace un momento en radio, acabo de hacerle un deseo a todo el auditorio. Yo creo que si algo quiero, cuando haya yo desaparecido de este planeta, es que mis hijas hablen de mí como yo puedo hablar de mi papá. No le voy a contar toda la historia, porque es una historia larga, pero sin duda yo creo que fue un hombre que me llenó de orgullo. Estaba educado de una manera distinta. Era una persona que viene de un estrato muy bajo, era una persona que, como no lo podían cuidar, imagínense, en ese entonces no había derechos humanos, no había técnicas de educación, no era de que no lo puedes tocar y no le digas cosas porque se traba un mal niño. A mí también me tocó más o menos parte de esa educación. Pero en ese entonces a él lo amarraban a la pata de una silla, a la pata de una mesa, para que no se moviera y para que finalmente, pues bueno, era un volado saber si iba a estar vivo cuando llegaran o no. Después le tocó una vida de mucho trabajo, empezó muy chiquillo, como a los 13 años, a lavar platos en Estados Unidos. Regresó, juntó un poco de dinero y después puso un negocio. Y el único legado que me dejó fue un legado de verdad, de total y absoluta honradez y trabajo. Y después, lo puedo decir, era un hombre osco también, después de haber sido educado así, pues imagínense. Yo creo que lo empecé a conocer y nos hicimos amigos cuando murió mi mamá. Esto tiene más o menos 7 años y lo disfruté muchísimo. Me acerqué mucho a él, descubrí que independientemente de que era una persona muy dura, era una persona con mucha, mucha ternura y con una necesidad de demostrar ya amor una vez que se habían roto esas barreras. Y eso es lo que le decía a usted. Si me está viendo como padre, de verdad acérquese a sus hijos. Yo le puedo decir que mis hijas a este momento me han enseñado mucho más de lo que yo tendré la capacidad de enseñarles en toda mi vida. Me han enseñado desde el primer biberón que se tomaron hasta el día de hoy, entre los comentarios y entre cómo enfrentan la vida. Y también, si me está usted escuchando como hijo, de verdad acérquese a su papá. Porque después va a ser muy tarde. No lo disfruten nada más 5 años o 6, disfrútenlo toda la vida. Y también como sociedad creo que tenemos la obligación, sin duda, de entender que los hijos no tienen nada que ver aquel que lo concibió. Un padre es aquel que llena de amor, de cariño, por supuesto también de mano dura a veces, de dirección, de amor, de control también a los hijos para que puedan llegar a buen puerto. Y es aquel que se hace cargo. Es aquel que en la familia y en el seno familiar verdaderamente da un ejemplo de liderazgo, un ejemplo también de rectitud, un ejemplo de trabajo. Es aquel que se hace cargo de las cosas, es aquel que se hace cargo de las cuentas y que finalmente tiene la capacidad de cuestionar a toda la familia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que bueno, muchos de esos padres han sido los principales propaladores de la violencia en México. Porque llegan a la casa y la violencia la explotan ahí, sacan a los hijos, que los hijos resentidos llevan la violencia a las calles. Lo único que le puedo desear también este Día del Padre es que eso ya no pase. Que entienda que tiene la más alta responsabilidad de llevar adelante una familia y de cambiar también el destino de un país. Y lo único que le deseo también es que cuando usted se muera, sus hijos hablen de usted como usted pueda hablar de su papá.